Mueve tu cuerpo, que rico bailas Tienes loca, desesperada La mirada me descontrola Y si te vienes, conmigo ahora Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes Eres tú, el que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes Eres tú, el que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes Eres tú, el que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes Eres tú, el que me hace volar De tu cuerpo que rico bailas Vienes loca, desesperada Desesperada, la mirada me descontrola Y si te vienes, conmigo ahora Y tú tienes la clave porque tú Cuando lo sabes que eres tú Y callas de volar Porque tú tienes la clave Porque tú solo lo sabes Eres tú el que me hace volar Porque tú tienes la clave Porque tú solo lo sabes Eres tú el que me hace volar Y callas de volar Y callas de volar Y callas de volar Y light ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!